Haciendo ahí colaboración con Toby Luna, chavales, muchos de ustedes ya lo conocen y los que no lo conozcan la verdad tienen que ir a su canal, chavales, ¿vale? Discúlpenme la molestia, mis queridos compañeros, mis pequeños saltamontes, el día de hoy no estaremos jugando con sus sectores, ¿vale? Solamente escogimos un jugador random así de voladita y a mí me tocó el Kevin y a Toby pues escogió al loco, ¿vale? Al loco mexicane. ¡Loco, preséntate, Papi Ring! Hola. Ahí está, ahí está, como un verdadero pro como siempre, ¿verdad? Ah, te faltó hacer el chiste del micrófono, güey. ¿Nos quiere decir algunas palabras, loco? No. A ver, ¿qué palabra nos quiere decir? Va a ser la cira. ¡No se ha cero crack! ¡Eso es verdadero crack, ahí, no! Ahora sí. A ver. No, ahorita. ¡Oílo, óíralo! ¡Gimnático, gimnático! ¡Bien gata! ¡No, mejor así! ¡Bien gata! Oye, ¿cómo agarras ese maldito gesto, men? ¿En qué te...? ¿En dónde te lo dan? En el... en los de la gata. Ah, vale, vale. Aparte de rota ya. Hola, hola, amigos, ¿cómo están? Saluda a Toby Luna, ¿cómo están, amigos? Estamos por aquí un nuevo directo en Fortnite, amigos. El día de hoy jugaremos con amigos. No estaremos jugando con suscriptores. Hasta más tarde, si es que terminamos temprano. Este... Estamos aquí con Loco Mexican, con DSM, o sea, el Desma. Y con Kevin. Vamos a tratar de lograr unas victorias el día de hoy. Ojalá que se dé por lo menos una, aunque sea. Pero vamos a tratar de buscar lo más que se pueda. Así que espero que comprendan por ahí que hoy no se jugará con suscriptores. Hasta más tarde, si es posible. Y vamos, vamos. Vengan para acá todos. Bienvenidos a un directo. Acabamos de ganar una partida, chavales. Acabamos de ganar una partida. Dile, hay que darle de comentar ahí. Sí, sí. Chavales, no estaremos tanto saludando a él, porque va a ser un desbordadero de papá. Así que estaremos saludando siempre cuando entrenos a la lobby, ¿vale? Ah, el loco, está usando una S. Hola, hola, saludos para todos, chavos. Saludos para todos. Carlos, por ahí te encargo, bro. Si puedes ir contestando por ahí las personas que entran, por favor. Y ahí, Yoko Dera, si me puedes echar la mano también para contestar. Gracias, gracias, Yoko Dera. Por favor, te encargo, bro. Sí, te encargo también, carnal. Devil, también por ahí. Te encargo. Blue Beca, bienvenido, carnalito. De... Mande. Vale, chavales, ya estamos todos a tope, ¿vale? Solamente disfruten el directo, carnalito, ¿vale? Que aquí se va a descontrolar. ¿Aquí dónde vamos, cracks? México. Vamos a México, pues, hombre. Yo quería echar unos camarones ahí en la playa, con corteños ahí. Pescado ahí todo. Chilito y limón, que dicen. Pero vaya vos. ¡Vamos a la guaje, hombre! Pero vaya vos, yo me presteo, brijoles. ¡Ah! Déjenselo pa' los... ¿Cómo le dijo la... Esa morra pa' los coches, coches? ¿Cómo le dijo? ¡Ah, ya cállense! No sé cómo le dijo. ¿Cómo le dijo? Los coches, ¿no? Los coches. Con eso, ¿só? No sé. No, como dijo la gorra, era que... ¡Chencho, Simón! Los coches. Por ahí, Kevin. De cariño, güey. Me maltrato. No, 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 ¿cuál maltrato? Ese es cariño, Kevin, ¿qué no te tiene? ¿En serio es cariño? ¿Qué? ¿De amigo? Que entré aquí, no hay ni un arma, ¿eh? ¿Que nos metimos en el modo de puro pico o qué? Ah, aquí está. Eh, miren, en este cofre me dieron solo un pico. Pues ya tengo un arma, si es que no tengo un arma por ahí, déjame saber, aquí tengo un arma, ¿eh? Ahí después, ¿qué hablo? Recuerden todo lo del chat, que estaremos solamente jugando en escuadrón, chavales, ¿vale? Te saludaremos al final de la partida. Eh, ya tienes escudo, Kevin, Toby, tengo un escudo pequeño. Si te sirve. Y aquí están las duales, loco, las dobles, ¿eh? Ah, déjame, déjame. Yo no, la verdad, yo no, no, no le hallo con esa arma, miren. Gracias. Ahora sí, les voy a ayudar a leer el chat, ¿sí o no? ¿Sí? Tengo tres, tengo tres armas grises, no manches, ¿qué onda? A ver si me notifico. Ahí les dejo todo eso ahí. Yo tengo puras de colores. Ah, les hubieron mucho el bonito. Sí, de colores. ¿Multi color? Multicolor. Oh, loco. Vamos a ver los colores, amigo. Chavales, por ahí está, en la descripción está el link del directo de Toby, ¿vale? Para que el que guste ir a verlo por ahí a apoyarlo, ya saben, chavales. ¿Por ahí? No, 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 no. El chat. A ver, vamos a ver. ¿Qué temo? ¿Qué temo mejor es el styling? ¿Qué temo mejor es el styling? ¿Cuál es? En tu directo de Toby. Vale, que no. Acuérdate lo que hablamos, Kevin, ¿eh? Sí. ¡Muy loco! Seguíte bien sarcástico, loco. Ya. Más o menos. Ey, ¿por qué me encerraron? Más o menos, dice. ¿Ya tienen arma, ustedes? No dije a dictar. Aquí tengo otra grisa y la quieren, ¿eh? Tengo pura grisa, men. Pero tengo un escopeto de corredera y tengo un artista de silenciador. Yo puras de colores. Verde, morado, gris. Yo tengo una térmica. Traigo minis. Kevin, ¿dónde estás? Yo me traigo minis de sobra, Kevin, también. Pero yo elige primero, ¿tú qué te metes? Va, pues fácil, háselo, pues, hombre. Vamos, ahora sí. A mí me va a servir en un futuro, tú, venganlo. Pues, sí. No, ahora vas a hacerlo tú, por chismoso. No, yo no le doy nada ahí, ya. Este lo voy a dar hasta otra vez, tú. Ahora críalo tú. No sé ni dónde está. Ya, bella, se ve que nos va alejando. Se pelean por mí. Dale. Se pelean por... Oye, Kevin, se pelean por mí. ¡Oh, no más! ¡Se habla! Es que no teníamos con qué jugar, Kevin. No, no eres un juguete. Eres un juguetito. Te estamos usando como un juguete, pero no tenés un juguete. Es que tenemos que rellenar el escuadrón. Entiéndenos que bien, por favor. Saluditos, amigos. Bienvenidos a todos. Un abrazo. Recuerden, ahorita no estaremos jugando con suscriptores. Estamos en busca de victorias en escuadrón, ¿vale? Espero que entiendan de esa parte. Bienvenidos a todos. Se les quiere, papi, Dines. Recuerden, por ahí está el canal de Desma en la descripción. Quien gusta checarlo ahorita. También le está en directo. Estamos haciendo juntos. A ver qué tal nos va el día de hoy. Estamos con el loco mexicano. Ahí está también en la descripción su nombre. ¿Sabes cuántos suscriptores tengo? ¿Cuántos? Ninguno. ¡Ah, perro! Eres un crack. Eres un crack como siempre. Como siempre, sí. ¿Me van a dar los minis o no? De construcción, ahí están en los aviones. En los aviones. Déjame. ¿Me vas a dar los minis o no? No, 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 no. Oh, loco. Déjame agarrar. ¿Quién es Desma? No, yo no soy. ¿Dónde ves que nos tocó? Mira. ¿Dónde te voy a acordar la lanza? Déjame agarrar las balas, sujete. Loco, ¿viste gente? Sí, sí. Tengo térmicas. Sí, pero están allá. Vengan. Vamos, vamos. No, no les avises. ¿Qué les avisaste? No, pues ya nos vieron. No, 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 no. Nos han visto, se están peleando con otros. Vale, pasámonos. No, déjame que hagan sus cosas. Hay que no ser entrometidos. ¿Loco? Hay que no ser entrometidos. Ellos sabrán su bronca, güey. Vámonos. Ellos saben sus líos. Simón. A lo mejor se andan peleando por una muchachona, ¿no? Sí, puede ser que sí. Sí, puede ser que sí. Esto es por ellos. Chavo, saludos a todos. La verdad, mil disculpas. Estaremos saludando solamente cuando se hagan los saludos. En el lobby, ¿vale? Ahorita estaremos jugando en el escuadrón, chavales. A lo mejor más al rato estaremos jugando también igualmente con suscriptores, ¿vale? No le garantizo nada, pero... A ver qué onda, ¿no? Lo que me he dado cuenta es que ahorita no notifica bien ya a YouTube. No, YouTube ahorita no está notificando a nadie casi bien. No. Está muy, muy mal YouTube ahorita. Sí. Ah, pero cuidado, que no hables de YouTube, porque uff. Hazte cuenta que tú eres un alacrán de Durango, ¿eh? Oye, loco, ¿por qué te incluye a ti? Oye, loco, entonces no deben de jugar con ellos. Eh, eh, no, no, entonces déjame el pato. ¿Está en mi compadre de Durango, loco? Oye. Habla mucho de él. Oiga, oiga usted, oiga. Habla mucho, oiga. Oiga, oiga, señor. Eh, oiga, señor, ¿dónde va usted el agua? Ya le dio de comer al burro. Aquí está. Mira, mira. Ya vinieron toda la gente aquí, ¿no? Loco, mire este, esta, este muñeco. Joder. Ok, con subs. No, no, no con subs. No, no, ahorita no estoy jugando con suscriptores, canales. Estamos jugando acá en conjunto con Toby Luna, chavales, ¿vale? Loco, mexican, y por ahí el Kevin que se metió de metiche. A ver, que traiga escuditos aquí. Ah, qué berritos. Se me salió Kevin. Tengo escuditos, Dios, loco, adiós. Ahí están arriba. Ya. Ven. Arriba. Uh, apenas se llevaron los escuditos, güey, ya tienes. No, que sí tengo escuditos, digo, pero si quieren me los llevo. Yo tengo minis. Ya te los di. ¿Todo lo que tiene el loco? ¿Loco qué le pagó el loco? Que se quedó... ¡Loco, respóndeme! ¡Áblame, hermano! Ah, perdón. Pensé que estabas inactivo, güey. Ok. Te los tiré aquí. ¿Dónde está? Ya los agarraron tanto y los traes. Hace dos días un ejemplo. Toby, ¿dónde están los escudos? ¿Hasta allá atrás? ¿Ahí dónde está o no? Vale. Acá, hasta atrás de mí. Te dije atrás de mí. No, no. Hasta, 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 hasta allá. ¿Hasta allá atrás de? Te dije, hasta allá atrás de mí, dije. Va tirando un montón de hojas, tú. ¿Volar o...? Voló, gente. No, 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 ese es el... ¡Loco! Ahí viene ya. Ahí viene el loco, viene el loco, viene el loco. Ese es el loco revelando la posición. Sí, como siempre, ¿eh? Esto se lo cuida, ya no se ha hecho que se... Se aburren, ¿no? Cuando no, no ataca. Igual. Pero yo voy a estar calladito. Mira, Toby, métete otra vez a las cañas, güey. Para que te desboguees, güey. Estás tirando un montón de hojas. Ya me metí ahorita. Si te metes otra vez a la caña, se te desboguea. Se te desboguea. A ver, ya acabo de entrar otra vez. Es que soy el hombre planta. El hombre pasto, güey. Oh, hola acá. Quiero estar silenciada, amigos. No, le traigo una yo. También. Es que yo me quedo con el azual. ¿Dónde? No le hablo, no lo ponemos, eh. Chavales, ahorita les saludo después del... Que salgamos al lobby, ¿vale? Del directo. Igual, todavía también por ahí. Van a venir de atrás de nosotros, eh. ¿De atrás? Donde estaban agarrando golpes, ¿no? Ahí. Sí, sí. Pero viene el navío, ¿no? Ahí viene la tormenta, ahí viene la tormenta, ahí al tiro. Sí, sí, ahí viene la tormenta, pero... Se agarraron grieta, eh. ¿O dónde fue eso? No, ahí no viene nadie, eh. Por ahí es... Aquí no viene el... Se agarraron, se... Se habrán ido en avión, yo pienso, porque... Sí, se fue en avión, se fue en avión. ¿Ven esas zonas, no? Aquí no están. Oye, pero viene el resto de la tormenta, ¿no? Sí, pues ya es de las últimas. Es el lado más... Es el lado más rápido. ¿O esta es la más rápida? Sí. Es buena cosquita de uno, ¿no? Esa aquí se va allí en frente. Para acá, ¿no? Vale, vamos por donde quieran, vámonos. A ver, ¿dónde vas a cerrar? Yo creo que hacia este lado. Y vete para acá, tú, Kevin. Y ahí voy, no, no, no vine. Te vas a cerrar más despacio por este lado. Hacia acá, venganse. Vénganse. Puedo avisar si viene gente o no. Soldado. Panza, gracias, carrito. Camino, soldado. Uno como que no está acostumbrado a ser directo y jugar solo, ¿verdad, Toby? Sí, mam. Ya se acostumbran a estar hablando con toda la raza, toda la bandita. Pero pues ahorita es solamente, es de vez en cuando que hacemos esto, chavales. Todo el tiempo lo hacemos. Hay veces que yo y Toby, hay veces que yo y Toby jugamos, pero jugamos a las casitas de Barbie. Andale. ¿Ya peinaste la Barbie que tenías? ¿Ya la peinaste? No, se la preste a loco. ¿Vamos, se la preste a loco? Sí, para que jugara con su hija. ¿Loco, le lavaste la ropita? No, está bien sucio todavía. No, no, ya le dije a Galaxy que lo que la vi. No, no, no. No, no. Va a salir Google, gente. Google. Google y Galaxy. con el tipo de amigos que si no se junta contigo y si la neta ni le compres a iphone se va con iphone se va con la historia exactamente oye loco no se si has visto esa nueva bocinilla que se llama el 8 en amazon siempre la anuncia que según se practica como si fuera uno no no es alexa ese se llama 8 se llama así según te platican como si fuera una persona realmente hablas con él y todo el jale hey aquí donde esta el dulce donde esta el carmelo vale vale ya esta imagínate como tuviera ahí la señora de este gato ahí dándole y hablándole con el 8 no aterrizan ahí eh esperemos que no eh saludo saludos amigos a los que están en directo bienvenidos si no me puede joder es el este loco ¿dónde que anda? ¿que hiciste? ¿sabes loco? me volteó esta mugrera todo no entendí que hiciste hacer ahí loco ven en esta eh me volteó la construcción ¿ocupas algo? no 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 caras no si ya está en frente 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 ahí 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 ¿y dónde? ¿que pasó? acá está nasa acá está nasa no sé solamente me dieron dos balazos ¿de fete? dos balazitos me pegaron yo abajo con todos los palazitos me pegaron yo abajo con todos los palazitos ¿cómo no me pegaron? un los palazitos y pon tomo va el escudo y la vida 3 minis Se asoma en 3 2, 1, ya Ven, 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 ven Aquí soy, aquí soy Ahí está atrás Ya no tengo yo de este, carale Cayó un globo aquí Voy por un globo a ver qué tal Dale, dale me tienes, ahí paso Hay más, hay más, hay más Anda, 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 anda Acá vienen los otros, acá vienen los otros Ah, fue mala idea tomar ruptura A ver Es un globo acá abajo, pero ¿Dónde vienen, loco? No los veo, los otros, no los veo A ver si se han enviado con la térmica No, aquí está abajo, aquí está abajo Está abajo, está en el árbol Acá abajo Ahí donde se hace construcción Ahí está pegadito al árbol, el otro bato Está justamente en el árbol, ahí Disparenle al otro, disparenle al otro Ahí va, ahí va, ahí va Se salió, se salió de dónde estaba Ya va, ya se salió, va hacia la derecha No lo veo con la térmica, no lo puedo ver entre los árboles Ahí están los árboles, ahí va a ser Ahí están los árboles, ahí están los árboles Seguro a mandar varias fotos Otro es franco, así que no se salió No, 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 no te asomes ¿Dónde está loco? Sí Van por loco chavales, alguien Vienen con un avión, eh Vamos, 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 aterrizó, aterrizó, aterrizó Ayúdenla, Kevin, ayúdenla, Kevin Bájalo Yo por loco, por loco, voy a ver contigo Hay otro debajo de ustedes ¿Dónde está loco? Buena, buenísima En la construcción, en la construcción A ver, a ver, a ver Anda otro, anda otro, anda otro Ya muerto, muerto Uuuh, arriba, arriba, va otro arriba por ustedes Arriba, arriba de ustedes va No puedo Está arriba, eh, está arriba de ustedes Estoy curando Estoy curando ¿Tiene lanzadera? No Solo queda ese ya, búsquenlo, solo queda ese No se pongan ahí que lanzadera esto, no nos queda ese Busquen para matarlo nada más Aquí está con el loco Aquí está conmigo también Ah no, con Desma, está con Desma Arriba de ti, Kevin Arriba Hay que movernos Está del otro lado, Desma Ahí arriba de ti, Desma, mero, mero arriba de ti Mero arriba de ti, te digo Ay, co de tu madre, men Te estoy diciendo que arriba de ti Mátenlo, chavales Ya no me va a faltar uno Múvanse, 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 loco Mejor muévete, loco Te va a tumbar No puede ser, men Mátenlo solamente, eh Sí, esos los S que va ahí Ahí está, ahí está, loco Ahí está, ahí está, ahí está No, no, no Te va a tumbar, te va a tumbar Hijo de ti, estoy lag loco, yo veo Ay, no puede ser, Kevin, ¿dónde está? Vamos, vamos Ahí está, abajo La ganas, la que va, la ganas, la ganas, Kevin, la ganas, la ganas Que no te, ese globo, te va a traicionar ese globo Y ya lo dejaste bajar, Kevin Ponlo a bailar Lo voy a intentar Ponlo a bailar, ponlo a bailar, no puedo, porque me van a pegar Tíraselas ahí, aviéntaselas, prueba, a ver, ahí aviéntaselas, mide el instantito Ponlo a bailar Ponlo a bailar, inténtale Ahí está, ahí está, se tiene que mover No te asume, puede ser que traiga una franco y moco Te va a dar hasta pa' llevar Que ver, te dijimos, Kevin, bueno que te dijimos Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está No, ya pa' qué, Kevin, ya pa' qué, Kevin, nooo Y si lo pusiste a bailar, pero ves, para qué, de qué sirve No, me lo voy a creer, el gato nos lo ha reventado a todos A ver Para Gamer Pro Para Juan Pablo Ortiz Y para David Killer Benoni Style Sergio Y Panza, carnal, saludos Para todos ustedes, chavales, ¿vale? Saluditos, José Johnny Saluditos, Johnny, ¿cómo estás? Saludos, Walker Saludos a David Saludos a David Saludos a David Deja de loco Ahora el yo qué No, el loco, oye El Iván Saludos a 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 Daniel, ¿cómo estás? Saludos para Carlos Saludos a Diego Saludos a Diego Carlos, ¿cómo estás, bro? Christopher, también saludos, carnalito Hola, hola, Tatiana, ¿cómo estás? Seba, saluditos Yocodera, saludos, bro Johnny, saludos, saludos Jody Abreu, ¿cómo estás? Abreu, por ahí te encargo Abreu, el chat Dylan, saludos Dylan, ¿cómo estás? Johnny, José, Iván Saludos ¿Qué onda? ¿Qué onda? Este El gueto ya está resurgiendo Sí, sí, ¿eh? ¿Quién el gueto? Ya está diciendo Órale, órale ¿Qué onda, Rafa? Bienvenido, bro Un abrazo Fede, ¿cómo estás? Fede Dylan, saluditos ¿Qué onda? Cebolla Cósmica, ¿cómo estás? Yocodera Carlos Arellano, ¿cómo estás, bro? Ototropo Saludos, bro ¿Cómo estás? Claro que sí, bro ¿Cómo te encuentras? Carlos Saludos Carlos Nemo Nano Hola, hola, Nano Juan Emiliano Saludos, bro Johnny Saludos Gracias, gracias Johnny Por suscribirte, bro Al canal de Desma Hola, hola, Rafa ¿Cómo estás, bro? Juanita Saludos ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo andamos? ¿Qué onda, Rafa? José Suñiga Saludos Hola, hola Kinman ¿Cómo estás, bro? Con Pablo ¿Cómo estás ahí? ¿Dónde está? Hola, Bijun Saludos, Bijun Carlos Nicolás Saludos, Nicolás Con el chiste, güey ¿Qué tal, Rafa? ¿Todo tienes? ¿De la F? No, el otro El de que le dieron copia raya ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda, Coco? Saludos, saludos, Coco ¿Cómo estás, bro? Vale, vale Ahorita lo checo, Coco Fue por eso que le dieron copia raya Sí, pues, el loco Me reclamó Hola, hola Alonso ¿Cómo andas? Reclamó los derechos de autor, güey ¿Qué onda, qué onda, Coco? ¿Cómo estás, bro? Es que se la sacó de la manga La neta Bastante sencillo Hay que reconocerlo Con esa estupidez que a poco Con eso dijo todo Que fue por caguamas ¿Qué, loco? Te manda saludos Alonso Alonso Por ahí te encargo Saludos, Alonso Alonso Te encargo el chat por ahí Saludos, saludos Iker, saluditos Te encargo el chat ahí Este, Alonso Por favor, chavos Ahorita no estamos jugando Con suscriptores, vale Así que Andamos en busca de Partiditas A ver si podemos lograr alguna Espero que sí Estábamos a punto Pero el Kevin no aventó Para bailar El Kevin Le estuvimos rogando Que aventara para bailar Y Le dijimos como 1,344 veces Y lo pusieron a bailar a él La que te dijo La que te dijo Loco ¿Cuántas le dijiste tú, loco? A mí se me fue la onda Y no me cure a la fregada Ah, bueno A mí el Kevin me dijo Está arriba, está arriba Y lo andaba buscando arriba Y no, mal Ya se fue que era demasiado tarde Ya cuando volteó Pero le dieron un escopetado En su cara, pues Quiere, 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 quiere No, no, no Sí, sí, sí No, no, no Sí, sí, sí Y no te curaste, loco Por eso te mataron, wey Ese loco de por sí Siempre sus loqueras Es que loco siempre A veces se siente Superman Es loco que le rebotan las balas ¿Te doy esto? ¿Me perdono? No Vale, ya ¿Sí? Ah, no, ese es Ghetto No, el Ghetto es el que se paniquea Ni habla, ni respira, wey Y es cuando lo matan Huele así ¡Húralo, wey! No, pero es que le ponen bien Pero le dicen Cállate, compa Cállate, compa Cállate, compa Cállate, cállate, compa No, es que sí se paniquea Bien gancho el Ghetto Neta, eh Oye, Kevin Si le das la oportunidad al Ghetto De entrar un ratito ¿O no, verdad? No, no Ya sería muy mala onda A ver, ¿qué dice el público? Ah, pues solamente Que terminen Y le cambien el nombre Nomás Pero digo, en un rato, pe No, no, es que a lo mejor Esta que De este Espero jugar un rato Para el Ghetto Por ahí ¡Hala! Venga, hay uno mega, eh Ah, si quieres jugar por ahí Ahí sí No sabemos ¿Quién la carga? Así que no digan Que yo A ver, vamos a la ¿Ya fue a la torre alguien, no, verdad? Allá, a la torre Yo caí ahí No había nada Nada Ni un arma Ni una pistolita Una de asalto Hay un Un rifle Un rifle Un rifle francotirado ¿Qué hay en la máquina? Kevin, Kevin ¿Ya lo tiraron toda la casa aquí? Ya, verdad, sí No creo que hayan dejado algo ¿Hay máquina ahí? ¿Dónde? Kevin, están preguntando por ti ¿Quién? ¡Nadie! El aplicante feo A tu otra vez Ahí lo manche Oye, déjame al silencio ¿Qué onda, pariente? ¿Qué tal anda, papirre? Ya lo va a silenciar Al pobre loco Bien, bien, Mickey El pobrecito loco No va a chingar ¿Qué tal? Voy Ya le andaba, loco Desde la otra partida En decirle eso No más que no tenía confianza todavía Claro que sí, Kier Claro que sí, bro Sí me acuerdo de ti Te llamas Y Kier Se me salió un tiro Vamos por la hidrof Coco, sí, ahorita Ahorita Coco Ahorita da mi chance Vale tantito Es más Creo que dices Te estaba olvidando de decir algo Mande Te estaba olvidando de decir algo Ay, basta de decirme Ok, a ver Te llevo la jugada A ver ¿Qué me ibas a decir, Kevin? Que te apoyen en la tienda Ah, vale No, entonces sí Me convenía Eh, Kevin ¿Por qué no acabas de construir, güey? Porque iba a construir una acá A ver, chavales Por ahí está el código Por ahí está el código Para el que quiera apoyar en la tienda Me imagino que tú y nuna también Tiene el código Para que lo apoyen también Sí, yo también Y si me quieren regalar una cámara Para PS4 también No quieres nada, tú ¿Qué? Pues ya que andas ofreciendo Eh, antes no dijiste Ese internet va para DSM Ya que andas ofreciendo el apoyo Pues ya una vez, completo Sí, pues Hola, chiquitos Yo digo Team. ¿Puedo jugar? Ah. Déjame jugar ¿Por qué? Deja me tomar Dice Quiero ayudarte a llegar lejos ¿Puedo jugar? ¿Quién? Team Coco No, pues le quince Agarraste de la mano Para llevar lejos Sí, pues Que te lleves por el sendero de Dios Cuidar Hay gente frente a nosotros en 330 chiquitines 330 tenemos gente algunos camaradas por ahí coco ahorita ahorita brome chances que no hay espacio pero ahorita si cambiamos ahorita en el escuadrón te te aviso al libro si vas a estar aquí pues para que estés atento no son otros pero con la regla que viene no manches es que tenemos una zona muy 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 mala no sé hay uno a la izquierda y otro en medio y otro arriba y otra atrás allí por todos lados 2 contra 1 serán del mismo equipo que rayos para los equipos a la montaña de la montaña bajado hay otro aquí en la torre sumate, 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 sumate sumate, sumate muerto de la montaña debajo ya está muerto, está muerto, lo planta en la cajita muerto en la cajita de aquí aquí ya cayó la cál de la izquierda, ya cayó no más queda el que está ahí por donde está en la casita de en medio ahí ya está subiendo no para tener nuestro y el medio por lo menos un botiquín y escudito alguien tiene por ahí algo para mí no si yo tengo una bala bala no tengo no tengo nada de bala de nada qué pasa lo que pasa que te agrede a ver si le va a la chavala y está bien de arriba saludos a los dos amigos a los directos bienvenidos por todos los comentarios permítanme tantito no puedo agarrar un arma nomás la más buena qué? monta el rifle jajaja 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 dónde está el 50 se le durmió camarada nooo yo no traigo porque está diciendo que se le durmió dámelo el mío va yo no lo traigo como que el que te lo dice no lo traigo yo el 50 no este de arriba está de 50 venga por esa grieta por ahí en la zona no no a través de casa de casa vato ahhh loco ya exageras nooo ya exageras con el 50 tu loco ya sueñas con él a ver alguien tiene balas de escar no tengo nada vato ni de escopeta más tengo 100 ven ven tengo solo 83 ven ven segundos estamos bien cerquita no importa es una invitación para un party privado y podemos hablar no manches como caen esos vatos tú dime coco y si por un party se puede alguien trae vendas o algo? yo tengo 15 yo lo que necesito nomas es un de este... Fabián, showme, Padilla, Mayatones les habla loco es imbécil ¿por qué te saliste del grupo imbécil? vente a otro gen ay que me cerró esa pared ahí no manche no güey mira por qué me... me disparan a mi nomas pero alguien tiene balas de francotirador Kevin no alguien yo 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 ven dame 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 ven me veía muy sexy era toby luna te vi de espalda por la derecha por la derecha por la derecha por la derecha tenemos otro que a la derecha eh la derecha pero no juego franco pero trago el de... pero esta en el arbol verdad? si si tu me lavo 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 ahi la oh manches como humedad oh manches como humedad si alguien puede revivir? es un protento no me acordaba que mi morria esta aqui hablando chavales vale y ese es un... que rico que no se calla eh nomas no se calla no puede ser ve que? loco revive no se no se le pegue con todo y nomas no que onda bro Vale, vale Sí, sí Sí, bro, sí te entiendo En mis suscriptores me quedo corto O sea, me quedo a nada, ¿vale? Lo que te digo Lo que te quería decir, bro Si te das cuenta ¿Has visto los vídeos que subió los dos últimos? Sí, sí ¿No te ha llegado la notificación de como que te etiquetaba los dos vídeos? Me llegaba pues la notificación así, rápido pues Ya, pero ¿no has visto al final del vídeo que sale tu canal de YouTube? En mi vídeo Sí ¿Lo has visto, no? Pues lo que te iba a decir Que si yo crezco rápido Seguramente tú también crezcas, ¿vale? Porque como en todos los vídeos voy a subir tu canal Para que lo sepas, ¿vale? Por si de repente te tenés dos mis suscriptores ¡Gracias! 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 ¡Gracias!